¿Qué hay detrás de esta determinación por parte del líder chino que decidió enviar a su primer ministro Li Qian a esta cumbre? Bueno, razones hay de distinto índole y muchas de estas razones impactan el buen desarrollo y la relación entre los países, por eso es tan delicada este gesto que se hace. Vamos a la razón más sencilla y lo que describen varios analistas como que, bueno, en medio de la crisis económica que vive China, el mandatario decidió quedarse en sus tierras para proyectar que lejos, lejos, lo más importante en agenda es recuperar la senda del crecimiento de un país donde, bueno, la autoridad prometió hace ya varios meses un repunte económico. ¿Se acuerdan en diciembre cuando decidió Xi Jinping aliviar todas las restricciones que habían en China? Se suponía que iba a haber un repunte.